Sí, vamos a ver un informe acerca del cupo laboral trans. La población trans tiene muchas dificultades para acceder al empleo formal. Por eso el cupo laboral es una de sus demandas más urgentes. Al no poder tener garantizado el acceso al trabajo registrado, tienen que volcarse a actividades informales, precarizadas. Y de esa manera les cuesta mucho mejorar las condiciones de vida que tienen. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, a propósito de las condiciones de vida, una mujer trans tiene en la Argentina un promedio de vida de 35-40 años aproximadamente. Compartimos con ustedes el informe. No hemos logrado que aún las cámaras de diputados, tanto de la Nación como de las provincias, den un debate serio al respecto. Y esto tiene que ver con los años de estigma y discriminación sobre nuestro colectivo. Por eso es que estamos pidiendo a las distintas legislaturas que traten de una buena vez el proyecto y que nos dejen de limitar a putas modistas y peluqueras como lo hicieron durante muchísimo tiempo. En Argentina, durante los últimos años, se han logrado avances significativos para la población trans. Un ejemplo de ello es la Ley 26.743 de Identidad de Género. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para que este colectivo logre el reconocimiento pleno de sus derechos. El cupo laboral trans es una asignatura pendiente. En este sentido es que se han presentado proyectos de leyes del cupo laboral trans y también otras de reparación histórica para las personas que por su identidad de género han sufrido algún tipo de violencia institucional. Las dificultades que enfrenta la población trans para acceder al mercado laboral registrado se manifiestan de varias maneras y traen aparejadas distintas implicancias. Nuestro colectivo, la gran mayoría, salvo algunas privilegiadas, vive en los cánones de la pobreza. Nuestras familias son pobres y si no lo fueron, al condenarnos por nuestra transexualidad, nos llevan inmediatamente a ser mujeres pobres y vivir así en situaciones paupérrimas. Otro obstáculo que hay es decir, ¿cómo van a entrar mis clientes y te van a ver y no van a saber cómo llamarte? Bueno, y esas preguntas, esos cuestionamientos que hacen los cuerpos disidentes cuando rompen las normas, ¿no? Muchos de los varones trans no nos sentimos cómodos y el hecho de poder modificar nuestro cuerpo para buscar esa comodidad no es tan fácil, no es tan fácil el acceso a la salud. Entonces muchas veces tenemos que estar fajados y eso es un problema a la hora de conseguir trabajo puntualmente. Hablando de otros varones, otras masculinidades, que sí se sienten cómodos con su cuerpo, tienen dificultades a la hora de conseguir trabajo porque no son estéticamente lo que espera una persona, ¿no? A muchos de nuestros compañeros se los ha obligado a cortar el pelo, se los ha obligado a fajarse y son cuestiones que no desean por su propia construcción, la propia masculinidad de cada uno, digamos. No existe una ley nacional que garantice el cupo laboral trans. Solamente la provincia de Buenos Aires y varios municipios, como Viedma, tienen normas que lo contemplan. Organizaciones por la disidencia sexual cuestionan que, en algunos de esos textos, la idoneidad figure como condición. La idoneidad, en tanto la entendemos como un privilegio que muchas veces aparece naturalizado para quienes no contemplan las trayectorias de la población trans y cómo han sido vulneradas con exclusión social, educativa, laboral, y eso hace que el acceso a la idoneidad, en realidad, también sea una ficción. ¿Cómo podés tener una idoneidad cuando no tuviste oportunidades ni de estudio, ni de un acceso a poder superarte, no? Ante la ausencia de oportunidades laborales, muchas personas trans encuentran en la prostitución la única opción para subsistir. En el país y en la región, existen cooperativas de trabajo conformadas por quienes pretenden desempeñar una actividad económica distinta y cuentan con la posibilidad de concretar su iniciativa. Por intermedio de la iglesia, de una hermana, hemos construido una cooperativa textil, donde soy la que la armó, la que la lleva adelante. Tenemos una panadería, pero todo esto es individual. No es que el Estado nos ha dado la posibilidad de trabajar. No hay otra cosa que hacer que nos permita poder salir de la prostitución. En nuestra región se han presentado y se están llevando a cabo distintas iniciativas para visibilizar y solucionar las problemáticas de la población trans, entre ellas la laboral. El relevamiento para personas trans, que se llama Transformando Realidades, pretende conocer la realidad de las personas trans de la provincia de Río Negro y Neuquén. El objetivo del relevamiento es justamente conocer la realidad de las personas trans de nuestra región, saber cómo están viviendo, si tienen acceso a la salud, el acceso a la justicia, su nivel educativo y, sobre todo, la situación laboral. Presentamos en el año 2013 un proyecto de cupo laboral trans que está en la legislatura. Nosotros, yo esto lo hablo como militante y también como funcionario, de pedirles a los diputados y las diputadas de Neuquén que saquen ese proyecto del cajón, que lo empiecen a estudiar y analizar, porque mientras ellos lo estudian y lo analizan, hay personas trans que se están muriendo. El cupo laboral, además de cumplir con uno de los reclamos más urgentes de la población trans, sería también la puerta de acceso para otros derechos que les han sido históricamente negados a las personas que integran este colectivo. Queremos una inserción real y que nos dé la posibilidad a que todas las demás compañeras que no conocen lo que es tener un trabajo registrado, pueda llegarle a cambiar la vida como nos cambió a nosotras, a la que sí podemos decir que contamos con todos los derechos de un trabajador o de una trabajadora. ¿Qué persona que nos está mirando en este momento perdió algo desde que nosotros ganamos la igualdad legal? Digo, ¿qué ciudadano argentino o ciudadana vio afectada su vida para mal? Y la respuesta automática hasta la señora que está en la cocina en este momento y escuchando la nota por televisión va a decir, no, nada, mi vida continuó normalmente. Bueno, la nuestra no, la nuestra cambió, cambió para bien, cambió para siempre.